¿Qué es la política social en México? Un apellido que parece haberse tatuado en el actual gobierno, un apellido que los acompañará a ustedes, porque concretamente parece haberse quedado tatuado también en el rostro de los funcionarios más encumbrados. Por eso, señor secretario, ese será un apellido, insisto, que los va a acompañar por siempre, toda la vida. Pero lo peor es que se lo han endilgado ustedes a la política social de México con total inconsciencia y con mayor descaro. Sí, señor secretario, el apellido ignominioso de la política social del gobierno saliente es corrupción, corrupción. Hablamos, por lo tanto, de una política social que por lo mismo más bien parecía política antisocial. ¿Sí? Barrieron con todo, señor secretario. Mire, en uno de los más recientes spots de la Secretaría de Desarrollo Social, relacionado con el sexto informe de gobierno, señala espesamente, somos la generación que ha hecho la diferencia, y ciertamente en eso no mienten, pues de tanta diferencia, de tanta y tanta corrupción, se volvieron maestros de la estafa, catedráticos de las tringulaciones, doctores en desvíos. Sí, su generación gobernante fue la que tanto abuso y por eso terminó quitándole la venda a los ojos del pueblo de México, y eso hasta podríamos apreciarlo, pero lo que siempre les vamos a recriminar es su cinismo. Porque dicen ustedes, por ejemplo, señor secretario, que más de 34 millones de personas están mejor alimentadas. Seguramente se refieren ustedes a los amigos, amigas, compañeros del gobierno, de los altos funcionarios de la administración, porque en lo general, en lo general sabemos que la inmensa mayoría de los mexicanos no vive con esos estándares. Habría que recordar entonces que de acuerdo al Inegi, se estima que casi la tercera parte de los hogares mexicanos tuvieron dificultades para satisfacer necesidades alimentarias. Pero no sólo eso, señor secretario, usted se encuentra aquí con representantes de todos y cada uno de los distritos del país que conoce a ras de tierra su región. En nuestro estado, por ejemplo, hay muchos temas que tenemos pendientes, pero para conocer sus respuestas, déjeme formularle las preguntas. Habida cuenta de este panorama, señor secretario, deseo hacerle las siguientes preguntas y le agradeceré su respuesta en términos los más concretos. Es prácticamente un hecho público por la información disponible y las investigaciones de medios de comunicación que se han efectuado, que en efecto la corrupción al interior de su dependencia ha sido lacerante. ¿Está usted dispuesto a denunciar a las y los altos funcionarios que le antecedieron sin que medie presión o acuerdos de por medio que limiten su actuación libre y en conciencia sobre estos hechos? ¿Ha recibido usted presiones de algún tipo y del más alto nivel para ocultar la corrupción que es pública y notoria? Considere, secretario, que en sus respuestas se pone en juego su patrimonio y el respeto debido a esta Cámara de los Diputados, la tribuna más importante del país. Por eso concluyo con una última pregunta, presidenta. ¿En qué condiciones financieras entrega esta secretaría? Háblenos y explíquenos por qué la falta de pago a muchas instancias infantiles justo ahora que lo están denunciando. No sea insensible, no hable de seguros de vida para jefas de familia cuando lo que necesitan es seguridad social y no el negocio que ustedes llaman. Para dar respuesta hasta por tres minutos, tiene la palabra el licenciado Eviel Pérez Magaña. Secretario de Desarrollo Social. Señor diputado, Benjamín Robles. Yo quisiera dejar claro y con mucho respeto, vuelvo a repetir, he tenido el privilegio de estar aquí en la 59 y la 61 legislatura y de verdad que sé el valor que le damos legisladores en turno a las respuestas que pudiera dar un funcionario de Estado de aquel lado y de este lado. Y en base a eso quiero decirle que de verdad que vamos a estar, primero que nada, dispuestos siempre a todas las investigaciones para dotar a los organismos responsables, vuelvo a repetir, tal vez es incisivo y repetitivo, pero necesito decirlo con toda claridad, para poder colaborar con las autoridades competentes entregando todo lo que se requiera de información y documentación que obra en nuestros archivos para poder dotar a quienes son los responsables. Yo no soy el responsable de determinar los supuestos daños o los resultados de las investigaciones. Mi responsabilidad es dotar de todas esa información y documentación para que las instancias correspondientes puedan tomar la determinación que sean. Si he recibido presión o no, señor, yo quiero decirle que desde mi estancia en la Secretaría de Desarrollo Social, de lo cual me siento muy agradecido y doy gracias porque se me haya dado esta oportunidad de estar en esta importante Secretaría, no he recibido una sola presión de nadie. Formé parte de este equipo para poder implementar cuando el órgano interno de control mediante investigaciones detectó irregularidades en el tema de adultos mayores y me tocó a mí, junto con otros compañeros, lógicamente con el abogado general, la implementación de más de 500 denuncias penales contra funcionarios que se vieron involucrados en los hechos. Y desde que llegué, hace apenas ocho meses a la Secretaría, no he recibido ninguna presión, ni siquiera sugerencia de nadie, para poder actuar de manera contraria, que no sea apegado a la legalidad. Y bueno, con respecto al tema de las estancias infantiles, quiero decirle que acabo de pedir informes, se me ha reportado que con el director de estancias infantiles, que en este mes de septiembre se harán el pago, se pagó el mes anterior, se estará pagando, se paga, en este caso de las estancias infantiles se paga contra la verificación, ¿sí?, de las asistencias de cada niño a fin de mes. Entonces, estaremos pagando de manera puntual, no tenemos ningún problema financiero para hacer los pagos y coberturar todos y cada uno de los programas sociales, no solamente el de estancias infantiles, sino todos los pagos de los diferentes, se harán, vuelvo a repetir, en septiembre, están ya las gestiones y todos los trámites en la Secretaría de Hacienda, y estoy seguro que, como en todo el año estaremos cumpliendo, seguro estoy con los pagos. Debo de reconocer, sí debo de reconocer, que de repente hemos tenido retrasos, pero nunca hemos dejado de hacer los pagos de manera puntual. Muchas gracias, señor diputado. Para hacer comentarios finales, el diputado Benjamín Robles Montoya. Muchas gracias, señor secretario. Pero queda claro por sus respuestas que ni las comparecencias, ni las glosas de este tipo, y menos las auditorías, son su fuerte. Por eso le recuerdo algunos datos que se han hecho públicos, gracias a muy destacadas investigaciones, y que describen de cuerpo entero en lo que se convirtieron ustedes, su equipo, la política social en México. Hablo, por ejemplo, compañeras, compañeros, del presupuesto de 555 millones de pesos que en el año 2013 se tuvieron dispuestos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, para difundir la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, y que según la Auditoría Superior de la Federación, sólo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Y ni qué decir de los promotores de la Sede Sol, del programa de 65 y más, el de pensiones de adultos mayores, que según investigaciones públicas cobraban los beneficios de más de 3 mil 900 personas, falsificando entonces las huellas dactilares de nuestros adultos mayores que tanto apoyo necesitan del Estado mexicano. Es decir, como es evidente, comedores comunitarios, desayunos escolares, pensiones para adultos mayores, Cruzada contra el Hambre, y la inmensa mayoría de los esfuerzos impulsados por la dependencia que usted dirige están marcados por el apellido que los persigue, corrupción. Y déjenme nada más hacerle unas preguntas para dejárselas ahí de tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!